Compartiendo la Noticia Perú Este oro fue el punto de partida por el que el ex conductor Andrés Hurtado podría hoy terminar en un penal. En su caso, el trazo en el tiempo es así. El 11 de febrero del 2020, incautaron las cinco barras de oro a la empresa de Javier Miuley. Ese mismo año, según la revelación de su prima Ana Siucho, Javier Miuley conoce a Andrés Hurtado y por medio del presentador contacta a la fiscal de lavado de activos Elizabeth Peralta para que influya en la recuperación del oro retenido a cambio del presunto pago de un millón de dólares. Entrega que finalmente ocurrió el 18 de febrero del 2022, después de un vaivén judicial, el fiscal a cargo del caso Lucio Salirrosas devolvió las cinco barras de oro a Lomas Doradas, empresa de Javier Miuley. Luego de dos meses de que Javier Miuley recuperara su oro, exactamente en abril del 2022, la socia dorada del presentador de televisión asumió la gerencia general de inversiones Los Eibos SAC, una minera fundada por Ana María Ley Siucho, la matriarca de los Miuley, familia a la que Andrés Hurtado habría ayudado con sus influencias. ¿Favor con favor? Hoy que las finanzas del apoderado legal del narcotraficante alias Vaticano se encuentran bajo el escrutinio fiscal, la socia dorada, cuyo nombre es Kelly Medina Mesa, podría ser la clave de parte de esa buena fortuna. Es una mujer omnipresente en los negocios y tratos de Andrés Hurtado. Ambos incluso conformaron la ONG Andrés Hurtado. Kelly Medina aparece también como apoderada en la empresa AH Entertainment Company SAC, fundada por el propio Hurtado. Es decir, son extremadamente cercanos, y al mismo tiempo, ella es el nexo con el oro. Con el resultado, las agencias de viajes relacionadas a su amiga Tika para regalar viajes turísticos a funcionarios o políticos a cambio de favores, la empresaria no volvió a llamar para responder. En medio de estos nexos empresariales, Kelly Medina es un factor común en los negocios de Hurtado. Es la omnipresente. Quedó en evidencia por el propio Chibolín. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.